Los 1.500 espectadores que habían logrado una entrada apenas daban crédito al abandonar el estadio. Desde las gradas muchos ni siquiera llegaron a entender lo que estaba pasando. Uno decía, ¿qué pasa? Yo pensé que estaba peleando. Escaloni con Tite y de repente veo a uno metido dentro de la cancha. ¿Qué pasó acá? Bronca más que nada. Más que nada bronca porque el partido lo queríamos jugar. Creo que todos los argentinos queríamos jugar el partido. Pero las ganas de los fans no frenaron a los funcionarios de la Agencia de Salud de Brasil, Anvisa, que entraron al campo dispuestos a hacer cumplir la orden de deportación por violación del protocolo anticovid que pesaba contra Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía, los cuatro jugadores de la Premier League británica. Las estrellas de la región Neymar y Messi intentaron mediar sin éxito. Los fans de ambas selecciones se debaten ahora entre la comprensión por haber hecho cumplir las normas y la dificultad de entender la forma y sobre todo el momento. Anvisa ha hecho lo correcto porque tenemos un grave problema con el coronavirus en este país y en el mundo. No ha sido nuestra culpa sino de los jugadores que no han cumplido la cuarentena. Como lo dijo Messi, lo mismo dijo Scaloni. Hace tres días, cuatro días que están en Brasil y no fueron antes a sacar a los cuatro jugadores que vienen de Inglaterra. No entiendo por qué hicieron eso. Desde Anvisa aseguran que tuvieron que llegar a ese extremo después de que los cuatro jugadores desoyeran sus orientaciones. Una comisión disciplinaria de la FIFA estudiará el proceder a partir de ahora. Por el momento los argentinos ya están de vuelta en casa y el partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar ha quedado aplazado sin fecha.